Hoy miércoles 20 de marzo en Portada TP, sesión en Pinar del Río, Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saiz. Celebra el aniversario 24 del reconocido proyecto cultural comunitario Patio de Pellegrín y conocerá las noticias más destacadas de la provincia en Internet. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar, les saluda Joslane Sánchez. Gracias por elegirnos. El Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Saiz tiene lugar en Pinar del Río, donde analizan el trabajo de la organización, valoran proyectos creativos de diferentes territorios, entre otras actividades. La agencia cubana de noticias informa que en un momento especial en las jornadas, lo constituyó el homenaje a los hermanos Saiz en su natal San Juan y Martínez, cerca del sitio en el que fueron ultimados los jóvenes y en el cementerio municipal. Además, conocieron sobre el proceso tabacalero y dialogaron con varios productores de ese municipio. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en Internet. En Tele Pinar, el amor a la patria, la experiencia de jóvenes cubanos en Rusia. En el periódico guerrillero, justo a tiempo, con el tiempo en Pinar del Río. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, próximo a vencer plazo voluntario para la presentación de la declaración jurada del impuesto sobre ingresos personales. El proyecto cultural comunitario Patio de Pelegrín cumplió 24 años de creado. A pesar de las adversidades y afectaciones ocasionadas por eventos hidrometeorológicos, mantiene información artística, el rescate de tradiciones y la producción de alimentos con prácticas agroecológicas. El periodista Pedro Lázaro Rodríguez Hill nos trae más detalles. Próximo a cumplir un cuarto de siglo, el proyecto cultural comunitario Patio de Pelegrín se reinventa sistemáticamente y mantiene sus puertas abiertas a la comunidad. Como base cultural, en él conviven, en armonía perfecta, árboles, plantas ornamentales, canteros de alimentos orgánicos, animales y talleres de formación artística que se resisten al paso del tiempo y las inclemencias del clima que dejan huellas en sus estructuras. La cantidad de niños que ya tenemos aquí, que nos falta espacio para los niños que visitan el patio. La universidad del adulto mayor sigue funcionando al 100% y muy importante son las vías no formales que radican aquí mismo con el padre y el niño preparándolos para la escuela. Esa es la fortaleza que tiene este patio. Y también en la parte agrícola tenemos el organopónico que está al 100% cubierto todos los canteros. Así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el viernes al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Gracias!